Pedro, la serpiente de Moisés fue destruida por Ezequías, en 2 Reyes 18, del 1 al 4, y usted no lo dice. Pero si tú quieres seguir engañándote y engañando a la gente, tendrás tu galardón. Y tú sabes cuál será, porque en Jeremías 10 Dios rechaza las imágenes. También en Isaías 44 y 45, y en muchos libros más. En el Nuevo Testamento también lo dice, Hechos 17, Apocalipsis 20, y muchos más. Nada más por mencionarte eso. Pero si estoy equivocado, házmelo ver, pero con citas bíblicas como te las pongo. Soy un simple siervo de Dios guiado por el Espíritu Santo, ya que esto lo he sacado estudiando la Biblia, para que no te vayas a equivocar, diciéndome que es por parte de protestantes. Espero me contestes. Amén. Ramón Villacanchola. Ahí está el problema. Cada cual leyendo la Biblia, interpretando la Biblia a su manera. ¿Y qué es lo que pasa? La Torre de Babel. Desunión total y completa. ¿Y creen que eso les agrada a Dios? ¿Creen que esas actitudes les agradan a Dios? Por el contrario. Desafortunadamente, hermano Ramón, a veces creemos que sabemos mucho y no sabemos nada. ¿Dios es un Dios de contradicción? Si bien es cierto, y lo voy a leer, el pasaje de la Santa Biblia, y me alegro mucho que estés estudiando la palabra de Dios, me alegro mucho que estés hambriento de la palabra de Dios, pero por el amor de Dios, busca los medios correctos para que puedas aprender según la voluntad de Dios. Y el medio correcto es la iglesia de Jesús, la iglesia católica. Dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 3, en adelante, que Ezequías, Ezequías, rey de Israel, ¿qué hace? Hizo desaparecer los altos lugares, rompió las piedras, paradas, derribó los postes sagrados, y destruyó hasta la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta ese entonces los israelitas le llamaban Nejustán, Nejustán. Se contradijo Dios, porque en el libro de Números, que es uno de los libros del Pentateuco, los cinco libros de Moisés, capítulo 21, versículos 6 al 9, Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente. Y vamos a verlo aquí. Dice la palabra de Dios, que Dios le exige a Moisés, hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. Versículo 8, el que haya sido mordido al verla, sanará. Y eso es promesa de Dios. Y Dios no hace cosas por hacer cosas. Todo lo que Dios hace tiene sentido y propósito, y Dios no se contradice a sí mismo. Ramón, tu teología es muy barata, es muy pobre, no tiene sentido. Si Dios se hubiera contradecido, Dios no es Dios entonces. O Dios se contradice, o Dios tiene un propósito para esta serpiente que le pide a Moisés que levante, para que todo el que la vea no muera, sino para que sane. Y dice la palabra de Dios, Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y la persona sanaba. ¿Qué es lo que pasa, Ramón? No es que Dios se haya equivocado ni se haya contradecido. Dios le pide a Moisés que haga esa imagen. ¿Para qué? Para que se recuerden de que hay un Dios que vive y un Dios que tiene poder para liberar, para sanar, para restaurar, para dar vida. ¿Qué es lo que pasa con la serpiente en el tiempo de sequías? Que los judíos comienzan a adorarla como si fuera un Dios y se olvidan del Dios verdadero. Comienza a ser un ídolo, un Dios falso. ¿Y qué es lo que pasa como resultado? El rey viene y destruye ese Dios falso, que en un momento había sido voluntad de Dios para el pueblo, para que la vieran y no murieran. Símbolo al fin y al cabo de lo que Jesucristo va a ser colgado de un madero, para que todo el que lo vea, para que todo el que cree en él no se pierda, sino para que tenga vida y salvación eterna. Pero si bien es cierto que la serpiente de bronce puede ser causa de caída para aquellos que abandonan a Dios y que se fijan en lo material, también la Santa Biblia, Ramón, puede ser símbolo de caída y de desunión para aquellos que no la saben interpretar. ¡Gracias!